Una excelente noticia fue conocer que si será una realidad por fin el hombre de A02 y con el sexy Henry Cavill que regresará a interpretarlo, pero esto como pasó si se veía tan imposible, pues todo fue gracias a Dwayne Johnson, una idea que surgió en medio de las grabaciones de Black Adam y él mismo hizo el pitch del cameo. Pero el entonces presidente de DC Films, Walter Anda rechazaba la propuesta, tenía sus propios planes y uno de ellos era presentar un superhéroe de raza negra con una historia generacional, lo que generó bastante polémica llevando a que La Roca se molestara y lo escalara en las cabezas actuales de Warner Bros y él molesto en imaginarlo porque lo logró. El estudio está muy interesado en continuar con Henry Cavill como la cara de Superman en el cine. A través del medio de Hollywood Reporter se confirmó el interés de Warner Bros Discovery, esto marcaría una etapa completamente diferente a la dañada saga de DC, así como el regreso triunfal del actor británico como el querido líder de la liga de la justicia. Es imposible negar que Warner ha cometido grandes errores al momento de desarrollar su universo de superhéroes de DC, tanto los fans como la crítica no quedaron nada satisfechos con los resultados vistos en Batman vs Superman, Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia, películas que tan solo lograron oscurecer el futuro de la saga, siendo prácticamente imposible una competencia a la par con los productos de Marvel Studios. Recordemos que Cavill se unió al DC hace más de 10 años y como debutó como en Superman el hombre de acero en el 2013, película que en su momento no fue bien recibida por la crítica, pero con el tiempo se ha convertido en una de las favoritas de los fans del género, pero la mesa directiva de Warner no fue nada amable con él. Tras el fracaso de Batman vs Superman en 2016 y La Liga de la Justicia con Joss Whedon en el 2017, Henry fue relegado a un segundo plano apenas y regresó a las escenas de la aclamada versión del director Zack Snyder de La Liga de la Justicia en 2021, pero sin ningún compromiso con el futuro del estudio. El proyecto que esencialmente sería uno de los más esperados que hemos querido, El Hombre de Acero 2 y actualmente se encuentra en la búsqueda de escritorio. Ahora mismo Henry Cavill sigue trabajando en la tercera temporada de The Witcher, la serie de Netflix en la que interpreta al famoso casado. Por el momento no se ha revelado una fecha tentativa del estreno de Man of Steel 2, pero con el solo hecho de que esto ya sea una realidad es más que suficiente para alegrar a los fans. Gracias Dwayne por este liderazgo, que bueno. Esto se veía imposible y lo logro. Y pues si les gustan las noticias de la cultura del entretenimiento, a seguirme, a darle like, a comentar porque los voy a estar leyendo y nosotros nos vemos en un próximo video.